¡MÚSICA! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ole! ¡Porraver! ¡Otra vez! Vale, vámonos de aquí rápido Vesusito... ¡Hueles a culo! ¿He muerto? No hay ningún muerto. ¿Y Willy a dónde ha ido? Willy. Bueno, Destry. Se viene de arriba. Aquí no hay nada. Papawilly. Igual es a culo, ¿eh? Papawilly. Me hueles mal. Papawilly, me hueles mal. Trolly no viene de aquí. Aquí está Arroja. Bueno, podemos hacer esto tranquilamente. ¿No ha matado a nadie? Cámaras puestas. Papawilly, Daylo. Daylo sigue aquí. Ojo, amigos, que hoy se come. Cámaras siguen puestas y sigue Papawilly en cámaras. Y no han matado a nadie. Willy me huele mal. Vienen a cenir de allí. Quitan la luz. A Willy aquí. Willy con la caca. Era morado. Aquí no hay nadie. Tío, ¿qué están haciendo? Madre mía, los asesinos, chicos. Le echo si se va de cámaras. En cámaras está Jesús. Cómo le gustan las cámaras a la gente, ¿eh? Aquí está Zenix. Jesús Daylo. Destry escaneándose. Entra Corvus. Sale Destry. Bueno, pues nada. ¿A qué acabamos? ¿Por misiones esta partida o cómo va? Ya que estoy a costa misión mientras se me abre la puerta. Que las de cable son un horror, porque son tres. Cámaras puestas. No me pueden matar. Madre mía, madre mía, madre mía. A ver, os digo, sí, sí, qué lento es. Acabo de encontrar el cadáver de Aroya donde se hacen meteoritos, ¿vale? Y a Jesús, la última vez que lo vi, porque he estado bastante rato con Jesús, lo había dejado en cámaras. Jesús estaba en cámaras y... Lo digo porque veo los dos cadáveres, ¿vale? O sea, lo digo por eso. A mí me falta... Pero, Lecho, si tú también estabas por ahí, ¿eh? A mí también me falta la misión ya. Yo soy yo quien ha arreglado la luz de la segunda vez. Vale, vale, digo que yo me fui y estaba en Lecho, si Jesús... Ah, bueno, digo más. Digo más, digo más. Corbus, de área médica, fue hacia la izquierda. No, sí, estoy yo en la cámara ahora. ¿Cómo? Espera, espera, espera. Espera, eso. Willis, ¿cómo que estás en cámara? Estaba en cámara este visto a Lechos y a Corbus en la electricidad. Perdón, en la médica. Y me he ido corriendo a ver si estaban ahí o se había metido en la alcantarilla y me iban a matar. No, 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 no. No te escucho. A mi lado, a ver. ¿Cómo has visto entrar en a la médica? Que no, a ti no digo que Corbus entró en área médica y se fue para la izquierda. Yo me fui para la derecha. Sí, y me encontré con Willy, pero yo me había escaneado. Y al que vi haciendo cosas extrañas, de verdad, no tengo una en cuenta tuya, ¿eh? No, ya, sí, a veces te vi. Hizo el baile del escaneo. Te hizo correcto, Corbus. ¿Y sabes por qué no sabes 100% que yo me he escaneado? Porque tú no has cancelado tu... Yo sé que te has escaneado 100% porque me lo ponía el Whiting, pero tú no te has salido del escáner para confirmar que yo lo tenía. Cuando yo me lo he empezado a hacer, no venías. Por eso he salido para que tú lo hagas y verte que tú tienes y después, al salirte tú, me confirmas el mío. Pero no te has salido del escáner, lo has hecho directo. Entonces no puedes saber si yo me lo he hecho. Deilo también se lo estaba haciendo, ¿claro? Por eso estabas haciendo el baile del escáner, por eso. Yo os he visto ahí, pero... ¿Quién ha llegado también a escanear? ¿Withard, tú te has escaneado o solo cotilleabas? No, tenía la de los... Especosos esos, con no sé cómo se llaman. Bueno, yo confirmo que aunque, mira, si cree que soy yo por lo que dice Corbus. No es que cotilleabas, es que la puerta de cafetería estaba cerrada. Ya, ya, ya. Ya, pero eso es lo que voy a decir una cosa. Si tenemos las comisiones ya casi esas. Sí, 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 vamos a acabar ya. Yo voy a decir una cosa, es que en ningún momento, en ningún momento duréis de Corbus, ¿vale? Porque él sí que se ha escaneado, yo lo puedo confirmar al 100%. A no ser que sea su compañero. No, no, no. Los dos en el escáner ahí. Me estoy pegando ahí un cantando por la nave. Voy cantando. Yo los que lo vi bailar, solo dije eso. No sé, a mí me quedan tres, creo. También te digo, si tardan tanto, puede ser que vayamos muy juntos. No, yo me he paseado por todo el mapa. Juntos, pero sí, escúchame. Bueno, me quedan más de tres, en verdad. Paso muy rápido. A ver, yo creo que uno es Willy. Y el otro no lo sé. Uy, qué miedo. Uy, qué miedo me da esto. ¿Me van a matar? No me matéis, eh. No me matéis que tengo miedo. Estoy cagado. Me hago caca. Vale, pues me queda subir datos en administración. Y la otra y ganamos. O sea, tengo una doble aquí la hora o... Es que no han saboteado nada tampoco. Bueno, han saboteado luz un par de veces, pero quitando eso. No sé qué hacen. Este es Corvus. Y Corvus ha escaneado, se supone, ¿no? Trolino, Willy... De hilo... Pues ya acabo misiones, ya. Destry aquí parado en una pared. ¿Has hecho? No sé. Destry, solo por curiosidad, ¿eh? ¿Qué hacías parado en la pared? Mirar la alcantarilla de la derecha si se abre, porque sé que el Exorcist está en cámaras... El Exorcist está en cámaras casi todo el rato y Destry no es porque no ha podido matar ahora, de verdad. No, y aparte defendió a Corvus antes... Bueno, lo que pasa es que Corvus no defendió a Destry. ¿Dejamos hablar de Hilo? Pero está... O sea, acabo de pasar hacia Electricidad y está el cuerpo saliendo a la derecha. A ver, hay que echar... De abajo, de abajo, ahora mismo, los dos últimos que vienen son Wizards y Tronillo. Son los dos que vienen de abajo. Y Willy se fue hacia la derecha. Tronillo. Tía, Willy lo vi hacia la derecha. Willy se fue hacia la derecha. Yo fui a la derecha y vi a Deilo venir de la derecha y dije... Hay que estar a uno sí o sí, y yo se lo confío 100% del Exorcist. No estoy diciendo que él no sea uno, pero esta kill 100% él no ha sido. De cámara no se ha movido. Yo creo que uno es Willy, fíjate lo que te digo. Vale, yo no soy... Es que... Hemos venido yo y Trollino, si el cadáver está a la derecha y Willy fue a la derecha y Deilo también lo vio, es raro. Vale, pues Willy se ha reportado. Si sobrevivo a eso, tengo a escáner, me da igual que me echéis o no. Esta ronda ya, Willy, no, no, esta ronda ya no cuela. Willy, tu escáner ya sabes cómo es, que vas y no te escaneas. No, no, pero chicos, que si no votamos, perdemos. Vale, pero es que yo no tengo ninguna cosa. Quiero decir, Trollino ha venido conmigo, con lo cual no es. Está 100% seguro. ¿Tú has visto a Wizards? 100% que no es. 100% que no es, no. He visto a todos menos a Willy. A ver, Wizards, ¿tú ahora mismo? Dime. Cuando se ha reportado este cadáver, tú venías. Y después ha llegado él más tarde que tú, porque lo he visto yo. Vale. En ese intervalo de tiempo, él ha estado solo. Eso es. No, 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 no. Yo venía prácticamente... A ver, hay quien he echado. A ver, dejadme hablar. Aquí van Pais por parejas. Entonces, yo no tengo pareja. Entonces, ¿qué está pasando aquí? O son de Estri y el Exoci o el Wizards. Yo voy a votar al Tronillo. Yo voy a votar al Tronillo. A ver, ¿por qué? ¿A quién votamos? Aquí van dividiendo los votos. Es Willy, es Willy, que lo conozco, el Willy. ¿Qué hacéis? ¿Pues quiénes han votado? Vale. Uf. Tronillo y Deilo. Ya sabemos quién son los Exoci. Tronillo y Deilo. Tronillo. Tronillo y Deilo. No, yo no soy, ¿eh? A ver, a mí Willy me huela culo. Yo creo que son Tronillo y Deilo, porque han tardado mucho en hacer mis... O sea... Yo creo que Willy hubiese matado más rápido, en verdad. No sé si se dará el botón. Es que con una doble ganan, tío. Si no era Willy. Vale, vale. Vale, bien, Destry. Que me ha asustado yo también. Vale. ¿Quién ha muerto? Nadie, ¿no? Nadie. Hay que echar a otro. Wizard. Dime. Si Willy. Willy no era. Yo creo que Willy no era. Pero seguro que... A ver, no, no ha muerto ninguno. Me ha parecido muy raro que matase tan lento para ser Willy. Correcto, esa es una. Pero yo, Wizard, en esta parte, de verdad, no soy yo. Confía en mí. Lex Oci, no puedo asegurar que él no sea, pero sé que la kill aquella no ha sido él. Y tú viniste, vale, de mi pantalla. Me viste al lado... Sí, estabas a la izquierda. Acabas a la derecha. Y después, al ratito, unos segundos después, llegó Trollino. Pero escúchame. Escúchame, mira. Si fuera yo, ahora mismo lo que hubiera hecho es darle al reactor, porque yo le iba a dar al botón y han apagado las luces. Me estáis liando la cabeza. Vale, pues, entonces, por descarte, si Willy era uno que os hemos ocultado a Willy, que estaba en la derecha, y Daylo a botar cadáver, pues si vosotros dos no habéis ido, tiene que ser Daylo. No queda más. En teoría sí. ¿Pero por qué? Pero... No, no, espera, espera. ¿Y si Willy sí era? Claro. O sea, si Willy era, no pasa nada porque no perdemos. Sí, perdemos, sí, perdemos. Una cosa, Wizard. Sí, pero si Willy no era, perdemos. Flexo, sí, rápido, mira, se va el tiempo. Tú y yo estábamos a la izquierda en las cámaras y yo en la pared. Has llegado tú con Trollino. Si Willy era uno... Trollino, Trollino. Trollino, vale, Trollino. Habéis llegado a la vez, ¿no? Decís, pues el otro que no estaba a la izquierda era Daylo. No, no, pero yo también he estado con ellos. Ha sido como medio segundo. No, no, para nada. Pero escucha, Lestri. Vamos, me he separado medio segundo. El cadáver, dicen que estaba a la derecha, y Willy se fue hacia la derecha. O sea, si hubiera sido Daylo, supongo yo... No sé quién es, chicos, no sé quién es. No sé quién es. Hay que asegurar que era la única persona que estaba cerca del cadáver. Pero... Si me echáis, si me echáis y yo no soy, habéis perdido. No, no hemos perdido. No, a ver, podemos echar a Destri, podemos echar a Daylo. Claro. Y luego que a Trollino. Si me echáis también, estéis asumiendo que Willy no ha sido. Entonces, yo creo que o tú o Willy... Mira, echamos a Daylo, echamos a Daylo, echamos a Daylo, venga, va. Se va el tiempo. Le estoy sellando de nación. Si no hemos perdido, el otro es Trollino, entonces. O Wiza. No, yo no soy, eh. Yo os he dicho lo que haría. Es matar muy lento para Willy, creo yo. Ya. Ahora veremos, ahora veremos si nos hemos equivocado o no. Pues no. Vale. Entonces... ¿Y le echo si no puede ser? ¿Qué es la duda que tengo yo? Yo no tengo misiones, ¿qué crees que haga? ¿Qué hacemos, Destri? Le echo si está aquí. Destri entra. Y viene Trollino. Se han sido muy lentos, no tengo misiones. A ver, que me mata a mí, así se acaba la partida. Vamos a ganar por misiones. Pero mata a alguien, Trollino, venga, que nos puntamos. Me voy, me voy, yo me voy. Venga, yo me voy. Ah, no, que vuelvo. Vale, 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 venga. Venga, Destri, me fío de ti. ¿Cómo? A ver, eh... Escúchame, lo que no sé es que yo no acabo misiones, porque hace una hora que podía haber acabado. No, falta una, sí. O sea, hace una hora, que puede ser un fantasma, seguro. No sé si era de ahí o Willy. Willy, si no eras tú, lo siento. Pero echamos a Trollino ya, ¿no? Pero a mí, ¿por qué? Porque acabas de cortarle el cuello al pobre Len Jorsi, en nuestra cara. Pero, pero si ha sido Destri. Sí, sí, sí. ¿Cómo yo? Si te dime yo que estaba apartado a la derecha, ojo. Entonces, ¿cómo la ha reportado? Hombre, porque estoy apartado, pero llego al resbolo, o sea, estoy en la sala. Vea, que tengo curiosidad, tengo curiosidad. Destri, si soy yo, te la he liado que flipas, pero no soy yo. No, no, no. Si estaba apartado, ¿cómo la ha reportado? Es que no entiendo. Porque estaba cerca, estaba cerca. Estábamos los cuatro allí, con estar cerca puede reportar. Pues hemos hecho, si es Trollino y lo hemos hecho bien, hemos acertado con lo de Deilo por la de Destri. ¿Pero crees que era Deilo o era Willy? Vota a mí si quieres. Pero si no eres tú, Wither la ha hecho, que flipas. Yo te lo agradezco, pero no tengo tanta IQ. Destri, vota a Trollino, por favor. Ya me has hecho dudas, Wither, con eso de Likuti. A ver, que sí, Destri, que votes a Trollino. No pasa nada. Escúchame, si me votaba Deilo, Destri, y no hemos perdido. Me acabas de hacer el lío, iba a votar a Trollino, tío, pero con eso de Likuti. Pero Destri, se lo ha cortado delante nuestra, por favor. Destri, no la lies ahora, que yo he confiado en ti antes. Pero que yo no he sido, que estabais todos ahí. Destri, llevo una hora contigo solo, sin luz. Te puedo haber cortado el cuello siete veces, si me hubiese apetecido. Pero es que eso de Likuti, Wither, tío... Joder, porque es muy complicado hacer la partida también, si eres el asesino. O sea, es muy complicado. Destri, Destri. Estas troleando, no, tranquilo. Tienes una paliza, Destri. Has cumplido, Wither, que hayas sufrido. Sufrido, sufrido, sufrido. ¿Quién era el otro? ¿Quién era el otro? Era Willy, ¿no? Era Willy, ¿no? Sí, sí. ¿Quién era el otro?